Y la anchoveta es un pez que vive en las orillas del océano pacífico y en Perú está en peligro de extinción. Las grandes empresas pesqueras son las responsables, esto lo denuncia el mismo poder político de ese país. Por primera vez durante su gobierno, Ollantumala acusó a las grandes empresas pesqueras de destruir la biomasa marina. La irresponsabilidad de la gran pesca ha depredado la anchoveta, por eso es que de la cuota de anchoveta que se dio el año pasado a ahora, ha disminuido a menos de la mitad, porque no hay anchoveta, ha sido depredada. Bien, la cosechaban en el mar, la pescaban y después la estaban botando porque habían hecho pesca juvenil. Y para que no los multen en la costa, las han botado a alta mar. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Que la anchoveta peruana esté en un peligro de extinción. Los más perjudicados son los pescadores artesanales, quienes denunciaron cómo la gran pesca se hizo de pequeñas embarcaciones para seguir depredando en zona prohibida. Ni en las 5 millas ya se respeta ya. Cada vez salen más embarcaciones, ahora para poder pescar adentro de las 5 millas, ¿qué es lo que se crea? Son embarcaciones de 8, 10 toneladas, 15 toneladas con el preteto de la pesca de la anchova. Cuando todos sabemos que solamente el 2% de la pesca va para la conserva y lo resto va para la harina. La Asociación de Pescadores Artesanales saludó la posición del gobierno de defender los recursos marinos y sugirió medidas concretas para controlar la gran pesca. Cuando se ponga estos aparatos satelitales, ¿no?, que son que tienen control y vigilancia en la marina de guerra, podría ser, porque eso tiene una serie, un código, de lo cual eso lo registra día y noche. Ahí podríamos decir que recién lo están siguiendo la norma. Mientras tanto, la Sociedad Nacional de Pesquería, que reúne a las grandes empresas del sector, inició una contracampaña mediática donde acusa a la ministra de cometer irregularidades. El tiempo dirá si se impuso la razón o la corrupción. Verónica Insausti, Telesur, Perú.